hola amigos qué tal en esta oportunidad estamos en las playas de cámaras estamos camino a la playa chira es una playa donde se pescan buenos pescados donde podemos encontrar corvinas chitas cabrillas y infinidad de peces enormes peces aquí se hace buena pesca pero nosotros desde lima estamos viviendo exclusivamente para la pesca el día de hoy de cabrillas y estoy seguro que vamos a buscar porque vengo acompañado de un amigo que conoce muy bien la zona y que sabe dónde podemos encontrar los efectivos muy buenos y estoy seguro que por lo menos capturaremos de 2 a 5 ejemplos que es más que suficiente para nosotros bueno amigos ojalá que tengamos suerte y 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 bueno ya estamos cerca al punto donde vamos a dejar la camioneta y de ahí nos toca ir a pie caminando por espacios de 30 a 40 minutos buscando y buscando y sondeando la zona listo, ya llegamos y nos alistamos para ir en busca de las cabellas solo llevamos señuelos de vinilo y no necesitamos llevar nada más de nuestra caña y listo, bueno ya estamos listos por ahí, vamos por ellas listo, vamos no pesa nada, mi mochila ah no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí está la captura está enganchado, bien enganchado si, así engancha esos señalos siempre engancha así para arriba o se ve que se acabe tremendo pez tremendo pez ya no pude grabarle compañeros, porque se me acabó la batería de mi GoPro y para remate me olvido la batería en el carro pero es un ejemplar grande me picó allá por ahí véanlo es tremendo ejemplar mira mi mano no entra en la pantalla es un monstruo es un monstruo mira ahí está ahí está mi compañero está haciendo prueba Richard allá fue, allá al frente este pescado es bien cotizado ahorita nos encontramos en Camaná, Chira con este señuelito se hizo esta captura tremendo tremendo ejemplar tremendo ejemplar tremendo ejemplar la bocaza que no cae ni en la cámara buena captura mira tremendo ejemplar la bocaza que se maneja bien es un monstruo mira el lomo es un pescadazo valió la pena venir hasta Camaná este es el primero seguramente estamos acá a media hora mamá aproximadamente seguramente va a venir más a mi compañero ya se le escapó uno grandazo de 3 kilos no ha podido este no ha podido con el peso se ha enredado en la con alicate está enganchado bien era imposible que se que se desenganche se ha enganchado bien este es grande ahí está más rápido ahí está más rápido ahí está está listo es hermoso ejemplar tiene la cabeza que da miedo hace un momentito a mi compañero le ha picado uno buenazo no ha podido que da miedo ¿Está grabando el micrófono? Sí, sí, sí. ¿En grande? No, mediano, mediano. No puedes levantarlo. Allí viene, mira. ¿Podrías levantarlo? Sí. ¡Pesa! 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 ¿Se puede? ¡Pesa! 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 ¿Qué tal? ¡Pesa! Sí, 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 sí. Por ahí, por ahí. ¡Pesa! 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 Pesa! Ahí viene, ahí, ahí viene. Ya, ahí. ¡Ah! ¡Ah! Espere, por ti, no lo he sacado, no lo he sacado ¿No lo sacabas? ¡Ah! ¿Vo? ¡Ah! 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 pero estaba bien enganchado? si estaba bien enganchado ah con el rosadito? para que ha salido? con el rosado no? y es bueno cambiar colores siempre, intercambiar colores si, cambié nomas, estaba con el azul y cambié está bien, muy bien increíble, buenazo, bueno bueno amigos, ya nos retiramos a casa, hoy ha sido una buena pesca también acá lo paseamos jeje tremendos ejemplares son unos monstruos es un pescadazo un monstruo jeje este quedó con la boca cerrada tremenda un monstruo tremendo ejemplar si, sigue todavía está libre si, es el que salió es el que salió es el que salió primero tremendo tremendo que hermosos que hermosos ejemplares fíjate más pepón ah wow y todos y todos ahí se murieron con las bocas de atrás este quiere entrar a mi hermano no 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 no